Vídeo para el resto, vídeo para el recuerdo. Bueno, me preguntaron, no me acuerdo quién era ahora, Iván, no me acuerdo quién era, una persona del Canadá me dijo, mira, a ver si puedes hacer un vídeo explicando el tema de gafas. Yo gafas tengo muy pocas y las que tengo son baratas, entonces voy a explicar lo poco que yo tengo de experiencia en gafas. Yo las llevo por dentro, eso fijaros, si no ha quedado, no tiene que ir más porque me la he puesto primero antes que el casco, lo bueno también es que si tienes que sacar el casco para grabar, no te enganchas, no tienes que sacarte la gafa, puede quedar, ¿no? Si estuvieras al sol con una gafa que te protege solarmente, pues esta no protege de nada, esta es para la noche, ¿vale? Como ya he calculado que ahora voy hacia acá, que no vengo hacia acá, el sol está en aquella parte, todo el rato voy a estar o de lado o un poco de espaldas al sol, ¿vale? Entonces no me cojo las fotocromáticas que irían bien para ahora este rato y luego en realidad si vas de noche ves suficiente porque llevas un foco y ves bien, pero no se ve tanto, tanto como con una transparente. Bueno, solución, 5 euros. Esto se llama Roll Reader, no sé qué modelo es, Roll Reader 5 euros en el decalón, hay amarillas, no sé si hay azules, amarillas hay seguro y blancas, ¿vale? Transparentes. Yo tengo las transparentes, pero a lo mejor una amarilla también irían bien, pero también vamos a ver amarillo, yo creo que es mejor ver transparente. Esto no te hace ningún efecto, es decir, ves tal cual, ni te quitan, ni te ponen, ni te cambian el color, ni nada, tal cual. Lo bueno es que valen 5 euros. Pues por lo que sé la gente lo que hace es que va con su gafa fotocromática o gafa de sol, o gafa ya oscura, que no cambia de, que no se oscurece más o menos, una fotocromática y lo que hace es que lleva guardado, eso dicen, que lleva en la mochila por ahí guardado, o en el mayor lleva una gafa transparente para la noche. Es lo que dice la gente que hace, lleva, digamos, la normal y luego la transparente, ¿vale? Yo en este caso, que voy a salir, si hubiera salido más pronto todavía, hubiera llevado la fotocromática para todo y ya está, que es la ideal, se aclara por la noche, se escurece durante el día cuando pillas el sol y ya está, hubiera hecho eso, ¿vale? Pero bueno, en este caso, pues eso, entonces ya digo, yo tengo estas que van bien para, eso, a partir de las 8 o las 9 de la noche, si vas a estar hasta las 12 o las 1 de la noche, o las 12 o las 11, que va a estar rato de noche, si va a estar un momento de noche, pues te coges la, aunque se la da sol, te apañarías un poco, si tienes un foco bueno, potente, pero tienes que compensar con un foco potente para ir y con la del sol, lo ideal es fotocromática, es la que vale para todo, es la mejor. Luego tengo otras polarizadas, ¿vale? La fotocromática vale, en el de Calón, 24 euros y va bien, en un color majo, esta bien, son las que llevo siempre, 24 euros. Es como una Road Rider 500 o algo así se llama, hay modelo hombre-mujer, cambia un poco el tono de la patilla y tal, yo me cogí el de mujer, que me molaba más, soy así, y luego hay las polarizadas, que la polarizada lo bueno que tiene es que este verde te lo ve más verde, ¿vale? Es decir, es como un aumento de color, es como un color GoPro, ¿eh? Para que nos hagamos una idea sería como un color GoPro, te aumenta el color, ¿vale? La polarizada, y entonces te protege del sol, pero a la vez, eso sí, no se aclara, es lo que hay, no es que sea muy oscura, la que yo tengo no es muy oscura, es maja, es color medio color oro, un poquito color medio amarillo, verde oro, un poquito color así, y está bien, y suelen valer también 20 euros o 20, algo así, polarizada se llama. El color es muy bonito, muy bonito, muy bonito. Tú aquí ves verde, pero no lo ves intenso, en cambio tú coges una polarizada, polarizada no fotocromática, y oye, ves un verde intenso, es guapísimo correr, o ir con bici con una polarizada, porque el color es mucho más vivo. Es como si vieras más naranjas, más rojos, más verdes, ¿sabes? Todo ha aumentado el color, está muy bien. Y ya está, no se lo puedo decir eso, pero vamos, que a la práctica, si una para todo, cógete una fotocromática, que cambie de color, y ya está. Dicen que, bueno, las de marcas buenas seguro que son más buenas que las del de Carlos. Pero yo te digo, vale 24 euros fotocromática, a mí, va, de coña. Ni cambiando colores, de un cristal que cambia a otro, no, yo llevo esa y vale para todo. Y el color es natural, la fotocromática, el color es natural. Oscurecido, como una gafa de sol, pero es natural, o sea, no te va a hacer que veo amarillo, o lo veo rojizo, o lo veo azulado, no. Es como un neutro, pero oscurecido, ¿eh? Como un tirando, como un marroncito, ¿eh? Como, sí, como un poquito marroncito. Y ya está, vamos a seguir. Tenemos aquí la niña esperándome que dice, oye, venga, va, dale caña que no llegas. Hasta luego. Este para miembros. Hasta luego.